Ingeniero, el primer encuentro con las escuelas, fantástica en el sentido de que los niños estaban llenos de preguntas. ¿Qué es lo que preguntaban? Porque hay que saber la parte técnica. Sí, exactamente. Justamente antes de comenzar se charló con las escuelas, con los profes, para que empezaran a ver, empezaran a movilizarnos en el tema de todo lo que es energías. Entonces, cuando llegaron acá, nosotros hicimos una breve introducción y los incitamos a que ellos participaran y fueron consultando principalmente sobre lo que es la generación fotovoltaica, todo lo relacionado con la experiencia que vamos a hacer ahora, que era una demostración, una descarga tipo rayo. Y realmente estuvieron muy motivados, se pudo llegar a muchos chicos, realmente participaron y se sintieron muy satisfechos con la experiencia. Fue muy gratificante que aplaudieran y que nos agradecieran al final, porque eso demostraba que realmente les había gustado. Fue para mí un éxito y ahora está entrando el segundo grupo, que también es igual de numeroso que el primero. Bueno, es impresionante la cantidad de chicos. Además, están llenos de interrogantes. Quieren saber más. Eso es un corto tiempo para... Están impactados con la TEA porque tiene instrumentación técnica muy, muy, muy impresionante. No sé, yo me he quedado impactada en todo esto. Sí, los chicos también. Por lo que podíamos ver en sus rostros también, y cuando hicimos la demostración de una descarga tipo atmosférica, un rayo, quedaron fascinados. Es muy interesante lo que estás diciendo porque era uno de estos objetivos, que ellos empezaran a tener inquietudes relacionadas con la energía eléctrica que nos llevara a que se pudiera cuantificar, que se pueda expresar cuál es la función del ingeniero eléctrico y la necesidad de esa profesión y el desarrollo que hace esta profesión y cómo participa con la sociedad. Entonces, los mismos chicos nos llevaron para que eso se fuera reforzando. También trabajamos con los padres de los profesores, que son sus referentes, y eso también fue muy interesante, porque la idea es que justamente se conozca la profesión y se conozca la importancia de la profesión. Otra cosa, ingeniero. Cuando llegó el momento de presentar el rayo, esos ruidos, esa gritería de los chicos, hasta yo he gritado porque me he asustado. ¿Cómo lo provocan a ese rayo? Bien, para eso tenemos un generador de tensiones e impulsos, que es el equipo que está atrás mío. Es un principio de funcionamiento que trata... ¿Es esta columna que está acá? Exactamente. Son capacitores que se cargan en paralelo, luego a través de un efecto de una descarga entre esferas se logra que todo eso que estaba en paralelo se ponga en serie y se alcanzan tensiones muy elevadas y con un comportamiento en el tiempo muy rápido. Eso nos permite, por ejemplo, este equipo que tiene como tensión máxima 2.600.000 volts y podemos trabajar en función de seleccionando adecuadamente los valores de capacidad y de resistencias que involucradas podemos trabajar en los tiempos para que sea un comportamiento en el tiempo parecido a un rayo. Bueno, fue fantástico. Le digo sinceramente, yo estaba entusiasmada porque uno no tiene posibilidad de poder ingresar a estos lugares como ciudadano común, sino que tenés que ir por grupo. Y me he quedado fascinada. ¿Cómo será para los niños? Sinceramente. Me alegro mucho. Me alegro mucho y por lo que he podido percibir, a los estudiantes también les ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias. Y a seguir trabajando por estos pequeños aportes que hacen a la profesión. Gracias a ustedes.